...en uso de la palabra el diputado Cristian Ritondo. Gracias, Presidenta. Mire, voy a plantear una cuestión de privilegio que afecta a diputados de mi bloque y de mi interbloque. La verdad que lo primero que quiero hacer es repudiar el hostigamiento sostenido y permanente que viene teniendo el diputado Rodolfo Taylade, es jefe del Servicio en Contrainteligencia de la Agencia Nacional de Espionaje. La verdad que sus permanentes e infundadas acusaciones contra los miembros de la oposición forman parte de un intento evidente de amedrentamiento que es impropio de un miembro de esta Cámara y mucho más de quien va a ser futuro miembro del Consejo de la Magistratura. Yo no sé dónde basará sus informaciones, que son mentirosas, que lo único que intenta es difamar, pero la verdad que ha presentado varias denuncias contra legisladores de nuestro espacio, con dirigentes de nuestro espacio. La verdad que ninguna de ellas encontró confirmación por parte de la justicia. Y ayer en su campaña difamatoria contra el diputado Fernando Iglesias, miembro de mi bloque, realizó imputaciones falsas sobre temas que son estrictamente personales, familiares, que no tiene a ver con su labor legislativa, que no tiene que ver con su patrimonio, que no tiene que ver con las funciones que cumple. Y la verdad que esto pasa a todos los límites. Entonces, queremos dejar planteado, primero nuestra solidaridad con Fernando, contra nuestros dirigentes, pero básicamente nos preguntamos si esta actitud que tiene que ver con lo que escuchábamos el otro día, con ese famoso discurso que se lamentan mientras pidan refundación de actos patrióticos, de concertaciones y de diálogos, y al otro día se meten con la familia de un dirigente de la oposición, mintiendo, tratando de poner en una mala situación. Y la verdad que creo que en esta y en cualquier ocasión, para mí los hijos, la familia, tienen que ver con otro grado de discusión. Y me parece que se desvirtúa la política, se desvirtúa el rol que tenemos como diputados nacionales, y afecta al funcionamiento y convivencia democrática que tenemos que tener en este Parlamento. Así que por todo esto, por ya haber atacado a Gracielo Cani, haber atacado a María Eugenia Vidal, planteo esta cuestión de privilegio contra el diputado Rodolfo Tailade. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado de Ritondo. Gracias, Presidenta.